Yo me siento muy orgullosa, me gusta ver que la gente finalmente se da cuenta de lo que traen, que van más allá de ser herederos. Junto a sus padres, Mía Rubín presentó su nuevo material discográfico. Talentosa esa niña, ahí está. Muy talentosa. Juntos, como la gran familia que son, Andrea Legarreta, Erick Rubín y Nina, acompañaron a Mía en el lanzamiento de su nuevo EP, denominado Nunca Más. En este marco, la conductora destacó el gran talento de su hija mayor. Yo me siento muy orgullosa, me gusta ver que la gente finalmente se da cuenta de lo que traen, que van más allá de ser herederos. Al final, cada quien demuestra lo que trae y se abren caminos solos, al final de cuentas. Andrea, ¿crees que hay un antes y un después, después del juego de voces para Mía? Yo creo que sí, yo creo que hay un antes y después para todos, incluso para los mismos papás, para los consagrados. Mía le canta al desamor contrario a lo que vive en la vida real, se encuentra feliz y enamorada. En un proyecto que hemos trabajado de más de tres años, pues por fin salga a la luz para ustedes. Ha sido un año espectacular para mí, como te dije, estoy sumamente agradecida con ustedes, con la vida. Estoy trabajando muchísimo, estoy con el hombre de mis sueños, con una familia que me apoya, con amigos increíbles. Pues, ¿qué más una puede pedir? Erick Rubín dejó abierta la posibilidad de un próximo reencuentro de Timbiriche. Entre nosotros hay una gran disposición por poder jugar juntos, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas alrededor, o sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces, son tiempos, lo más importante es tiempos de cada quien. Muchos andamos en proyectos, en giras, en discos, Benny está por sacar algo. Ahorita, la verdad, lo de Mía es algo que me absorbe por completo. O sea, yo no he podido componer canciones para mí, porque estamos componiendo canciones para ellas. Estamos haciendo canciones también con Nina. Entonces, ya vendrá un momento también para mí y para Timbiriche, también para componer canciones para Timbiriche y para planear una gira, ¿no? Al evento asistieron Joss Álvarez y Eduardo Capetillo Gaitán para apoyar a su compañera y amiga después del éxito de Juego de Voces. Así nos hemos visto. Obviamente se siente padre aquí, porque es un evento bien especial para ella, un día bien especial. Entonces, pues, ser parte de esto, estar aquí con ella, acompañándola, apoyándola, pues, obviamente que da este sentimiento como en el programa. También estuvo presente Calimba, quien evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Con imágenes de Esteban Flores, Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Bueno, ahí está. Es muy difícil que se decidiera a hacer otra cosa. Según Google, dice 19. Ah, 19 años. Sí. No, es que estábamos buscando la edad porque, bueno, se ve muy plena. Decía que... No, porque ella ha dicho que ha conocido al hombre de su vida ya. Que ha conocido al hombre de su vida. Entonces yo quería... Yo decía, guau, mira. Con 19 años. No, pero ahí sí hay amores así. Hay gente que se conoce desde chiquitos y se aman por el... Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, ¿qué? Tiene 20 años. Ha conocido, se está enamorada. A Cristian. A Cristian lo conoció cuando tenía 15. Carla tenía 19. Mira, la historia de Carla se casó. Es el padre de sus hijas. El amor de su vida. ¿Ves, Yomar? Y que el amor sí existe. Y que las cosas bellas de la vida sí existen. ¿Por qué le has dado la vuelta hacia mí esto? ¿A qué vuelta le he dado? Gracias. 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 Gracias.